Ritmo de Cumbia Como dice Una novela nuestra vida siempre fue Nunca supiste mis ternuras, comprendes Ya no me extrañas Tus trampas de mujer Una novela tan difícil de contar Que escribimos capítulos de amor Mi corazón lloraba de dolor Yo como actor fui pésimo, tú como actriz Lo máximo fingiste bien Por tanto tiempo yo te creí En tu papel, Sosuka, yo solamente aplaudo El perdedor fui yo Pues aún te amo Y aunque ya no estés mi amor Yo aún te amo Suena que suena Vengan los tambores Vengan los tambores Vengan los tambores Sabroso Vengan los tambores Vengan los tambores Que fuescita Con lágrimas lo sé Más no me quejo Más no me quejo Mi destino así Más no me quejo Yo como actor fui pésimo Tú como actriz Tú como actriz Tú como actriz Lo máximo Fingiste bien Por tanto tiempo Yo te creí En tu papel Sosuka Sosuka Yo solamente Aplaudo El perdedor Fui yo Pues aún te amo Uhhh Tengo 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 Gracias por ver el video.